...de esta peli, ¿qué significa para vos? Entiendo que tiene que ver mucho con lo psicológico, tiene que ver con un libro de Gabriel Rolón y con casos reales, ¿no? Contame un poco. Mira, la película está basada en un libro que la gente conoce y mucho, que se llama Los Padecientes, que es el libro, la ficción más vendida de los últimos 30 años, es un bestseller espectacular. Y como se define, como lo decías vos, es un thriller psicológico policial, es una historia, uy, que la verdad que mezcla un poquito de suspenso, de un poquito, un poquito de amor, acción, y es un psicoanalista, mi personaje, un escritor también, que está viviendo un momento de su vida medio, un poquito particular, hasta que aparece un personaje que se llama Paula Banuzzi, que interpreta a Eugenia Suárez, y le pide nada más ni nada menos que declare inimputable a su hermano por la muerte de su padre, por el asesinato de su padre. Este tipo, algo le resuena ahí, algo siente que no le cierra, y empieza a investigar, deja el diván, deja el consultorio, y empieza a investigar, se transforma en un detective, en busca la verdad, y se mete en esta familia, donde son tres hermanos, uno interpretado por Ángela Torres, Nico Franchella, y empieza a ver cosas que no le cierran, y se termina encontrando con una historia de realmente un horror, un horror que no puedo adelantar muchos términos, pero algo que pasa, pasa mucho en la Argentina, que no es para ponerse orgulloso, ni mucho menos, pero la gracia de la película es que esto se habla, se debate, y es lo que la película finalmente invita al público a que pueda pensar y debatir sobre este tema. Me encanta, nos tentaste, Benjamín, te compramos, te vamos a ir a verla, ya está, compramos. No vengo a vender, vengo a regalar. Sí, no, te compré, te compré, ya estoy sacando la entrada. Contame un poco cómo fue trabajar de nuevo con la China. Espectacular, espectacular. ¿Se llevan bien trabajando en casa o no llevan el trabajo a casa? ¿Sabes lo que pasa? Que es difícil dejar el trabajo cuando uno, la verdad, que se apasiona tanto por esto. Todos, vos también, todos sabemos... Sí, a mí ni me hablan, yo no me siento desastre. Trabajo, tu casa. Con marido productor. Sí, cuesta, porque uno no es que pase la tarjeta, y digo que en ese sentido somos afortunados de dedicarnos a lo que nos gusta y mucho. Y esta película, en particular, es una película que significó un compromiso de todas las personas que estaban en el equipo. Un nivel de respeto, de cariño, de atención, de silencio en el set, porque la verdad que hay escenas muy complicadas. Y, bueno, de la mano del líder de este proyecto, que es Gabriel Rolón, que es una persona súper contenedora, cariñosa, que entiende al ser humano. Sí, seguro. Un grosso, Gabriel. Qué lujo tenerlo a él ahí, que además, viste, te calma. Él siempre tiene la palabra adecuada, te baja, viste. Sí, sí, uno va robando consultas. ¿Te puedo hacer una preguntita, Gabriel? Ya que estoy, ya que estoy, vos sabés que estoy con este temita. Ya que estamos con este temita, tengo una... Sí, no, pero es un grosso, Gabriel. Y Gabriel tiene una cosa espectacular, que lo marca en su literatura, en sus libros, en su ficción, que si bien plantea temas complicados, aunque en realidad Argentina es un país psicoanalizado, pero plantea temas que son más o menos sofisticados, pero el tipo tiene la clave de ser lo popular, tiene un acceso súper... Sí, de un lenguaje llano. ...pásico, libre, abierto. De que llegue a la gente. Un lenguaje llano. Y eso hace que el público, nada, se devora su novela. Y esta película, la verdad que la devolución, el feedback que hemos tenido ha sido maravilloso. Todo el mundo que la ha visto es una película que no te da respiro, que te atrapa, que te captura. Y a vos, la verdad que no sabes en ningún momento...